muy buenas bienvenidos a cara de edad bienvenidos a physical planet voy a quitar el contador de aquí os comenté en el capítulo anterior que hoy y ahora vamos a pecar con cangrejos y con ninfas y si igual vamos a meter algún tipo de sábalo oscuro oscuros este nada blanco 0 este seguramente tampoco que tenemos oscuros se empieza la hora buena son las 6 a partir de la si a partir de ahora empieza lo bueno le he metido una cabeza del número 3 que yo creo que entre el 3 y el 4 es buena medida para estos para el VAS que nos dan dinerito no sé exactamente la experiencia que nos dará no sé cuál nos dará más dinero más experiencia esas cosas la verdad que no tengo ni idea yo el dinero creo que el VAS creo pero tampoco lo podría curar no me he parado nunca a mirarlo ninfa con la ninfa realmente no sé cómo se pesca la verdad no sé si con twitching o un poquito más rápido o uniforme vamos a lanzar otra vez la ninfa realmente no sé qué tipo de cebo es no tengo ni idea no tengo ni idea qué representa la ninfa una rana igual una rana bajo no sé chicos un eh, cuidadito, esto que es que es esto esto será una concha una rama o ya te digo las tiro todas porque me culpa sí, tío concha, tío suelo sacar concha palos, peluca de no sé qué hierbajos del río, del fondo a ver, mola, está bien es un detalle que sale en basura del fondo lo que pasa es que no lo puede vender no te dan dinero y nada lo guardas tú ahí que te ocupa sitio a ver, ¿cómo tiró? no, se ha cambiado se ha cambiado es que tú cuando empiezas la caña de corcho la tienes como enganchada tienes que soltarla para que te tire lejos si no te tira aquí a 4 metros y para cuando te das cuenta igual tienes ya niveles de 6 o 7 y pescas todo el rato los pies a mí, a mí, yo me fijé tarde también no me acuerdo como me fijé la verdad bueno, sí, me fijaba que una vez tiraba lejos, otra cerca no me dejaba tirar lejos y yo decía, no puede ser aquí algo falla tienes que soltarla tienes que darle un botón y ya la caña se suelta cae a la posición natural de la caña y empiezas a pescar más lejos ojo macho estoy de la nefasta hasta las tetas no cae nada no sé pescar yo ni fa esta para yo para yo para yo a la mierda la enfa me está tomando el culo el cagrejo oscuro vas a pegar espero que el cagrejito vamos a pegarle velocidad siempre que cambio te aparezco o la cago pesco la mierda lo he hecho no sé por qué bueno, sí porque no se pesca con ellos me acompaña animados nada yo creo que había alguno por ahí creo que había alguno por ahí jugando con el cebo pero no estoy seguro está viendo un poquito de laje que pasa con ese twitch voy a pasar un twitch madre pero hay que dublar que te cagas estoy haciendo el FPS madre mía desde que he cambiado el jiki pass luego estoy pescando el lado la verdura voy a pasar nada de nada ¿sabes lo que te digo, no? voy a pescar con el gusano el gusano suele ir bien suele ir bien echar un par de veces o tres y si tampoco hay manera, pues fuera seguimos con el jiki pass venga, y compañero 7 menos cuarto tenemos tiempo de sobra va a llegar a la 9 a la 9 oscurece ¿sabes lo que te digo? tiene hasta el gorro de estos de esta mierda de va a tirar otra vez el gusano pero pero ya no más no más no más un poquito suave mira, vámonos esos tirones esos agarrones no sé exactamente qué es no sé si es una piedra no sé si es un árbol no sé si son plantas acuáticas no sé qué es yo hay veces que mira, ¿ves? ahora ¿qué es eso? ¿qué es eso que no salen las letras? tengo una idea, tío tengo una idea venga, vamos a cambiar esta mierda pero esto no funciona para la... ¿qué más tengo? cucharillas vamos a probar cucharillas abrupta lo que menos te esperas es lo que mejor funciona muchas veces es bueno probar porque lo que hoy te funciona mañana no es así igual hoy pescas me acabo de 20 kilos y mañana no pescas nada es muy cambiante y eso mola, claro no va a ser todo el día pesca 10 kilos no ya sabéis yo pesco media horita y hay veces que no pesco 2 kilos y hay otras que pesco pues pues como hoy que pescao 7 kilos en el primer vídeo 7 kilos 700 en el primer vídeo eso es muy raro pescar 700 normalmente pues ando por una media de 5 kilos incluso igual algo menos 4 kilos 4 kilos y pico yo pescando 5 kilos ya sabéis que estoy contento 5 kilos son 900 son 900 ganando 1.900 por vídeo está bien le he metido a bruta oscura le he metido la dorada porque cuando ahí está nublado hay que meterle colores oscuros y cuando está soleado hay que meterle por ejemplo esta sería cuando está soleado habría que meterle aquí la de plata porque brilla si está nublado no hay sol no brilla es así de fácil y sencillo y con niebla o sea nublado colores oscuros con sol colores claritos que brillen esta la cucharilla bruta va bastante bien de hecho hace yo no no sé no recuerdo bien 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 pero hace bastante que no pesco de día de con sol con luz tío hace bueno con sol con buen tiempo siempre nublado tío no sé antes pescabas casi siempre con un solo afo que te cagas y últimamente casi siempre malo tío pero a ver un momento sol nublado nublado sol sol y nubes temperatura bueno está alta está bajita que hora estamos ahora son las no sé las 7 las 7 estamos aquí 7 8 9 vamos a pescar un poquito más con esta con la bruta el sedal bueno ya lo cambiaremos no sé cuando lo cambiaré seguramente cuando cuando se juega el todo cuando me diga no puedes pescar no tienes aparejo tú lo cambiaré ¿ves? ahora cuando no sale el hombre tío no sé exactamente por qué mira otra vez bueno ahí ha sido porque lo he hecho mal un poquito de agua vamos a cambiar que tenemos por aquí vamos a poner escarabajo que es negrito y amarillo llama bastante la atención y un petracho atrás para que no para que no brille el anzuelvo que pese a esto 14 gramos pese a que 14 gramos está bien hace cosas raras esta cucharilla no sé yo no termino de entender a ver no sé no sé hay cosas raras para el peso que tiene no se mueve bien para el peso que tiene no debería estar ahí arriba ni de coña que malva esta cucharilla tío no 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 me gusta como hace 4 metros 7 no sé si está bien equilibrado el peso en el juego tío pone 14 gramos pero se mueve por si pensara menos no sé vamos a poner otro otro aparejo de 14 gramos 14 gramos pesa lo mismo que el otro que la que acabamos de quitar a ver que movimiento tiene este este sí que tiene movimiento bueno este sí que tiene movimiento real a ver este se mantiene todo el rato abajo tío el otro el otro ya estaría en la mitad veis lo que os digo del peso este se mantiene abajo el otro iba a la mitad el otro estaba por medio tío estoy haciendo lo mismo o sea el mismo movimiento el twist largo este baja al fondo baja baja ya en 20 el otro con 20 estaba arriba ya y lo vamos a comprobar ahora yo creo que el peso estaba mal o de este o del otro pero con 20 a 20 metros estaba ya arriba el tomo ya veréis bajamos al fondo como siempre mira este no llega abajo bueno pues no nos ha dejado verlo pero ahora sí que ahora sí que se ha mantenido un poco más abajo y las otras tiradas estaban en medio no sé como si pesara menos de lo que realmente pesa a ver vamos a volver a probar no 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 a 20 metros se ponía arriba con 14 gramos no puede ser ya está ya está trabajando en el medio la otra estaría en el fondo aún y mira se va subiendo para arriba y a 20 metros se nos va a plantar casi en superficie no pero pero casi mira ya está ya está casi en superficie no sé tío tiene el peso mal 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 equilibrado yo qué sé tío pero bueno tampoco le vamos a dar muchas multas pero bueno pero igual tú compras un aparejo porque te gustan los 14 gramos a mí me gustan 14-21 gramos está muy bien vamos a hacer lo mismo el jig largo hasta arriba vamos al jig el twitching hasta arriba que es como hemos hecho con el escarabajo mira hasta arriba y está todo un rato en el fondo a 28 metros estaba a un tercio de la superficie mira se mantiene abajo tío estoy haciendo el twist largo igual no sé ahora sí que empieza a subir pero coño porque está llegando porque no le quedan ya metros el escarabajo yo creo que tiene mal puesto el peso bueno mal puesto es que alguna antes no lo ha hecho bien y luego no lo ha hecho mal no sé exactamente venga vamos a hacer el twist rápido y ahora el corto a ver voy a poner voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar por el blanco o sea lo voy a poner pero a ver qué pasa claro ahí no pesqué nada igual hoy pesco es que es muy impredecible esto es pesca no es no es captura es pesca pesca es cuestión de suerte de muchos factores ojalá pesquemos con el blanco pero vamos ayer ya te digo que no pesqué nada nada yo creo que este blanco por lo que tengo entendido debería funcionar mejor con sol con luz con niebla y así no no se ve es como plateado hostia ¿qué pasa? mira va la hierba tú me tienes cojones es como plateado entonces con el sol brilla vamos a intentar otra vez creo que estamos solos en este en este lagú antes estábamos con otro chico y ahora no no lo veo o por lo menos no lo veo pescar vaya igual sí que está de manera ahora el blanco cinco metros venga la última tirada a ver si vamos a pasar uno no vamos a llegar a la media no hemos pescado en este segundo capítulo nada cero dos kilos y poco teníamos siete setecientos eran sí siete setecientos teníamos y llevamos nueve y medio o sea hemos pescado una kilo ochocientos kilo ochocientos hemos pescado vamos por qué pesa aérea no quiero sí 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 mil ochocientos vamos a quitar el blanco este que es una mierda lo que pasa por experimentar el marrón yo creo que sí que funciona este sí marrón suele funcionar bien bastante bien la verdad venga Twitch es largo ya he estado leyendo algunos compañeros de YouTube que están bastante descontentos con el tema de sub por sub de si tú me haces yo te hago si tú me ves yo te veo estoy bastante descontentos la verdad es que está la gente muy quemada con YouTube yo bueno ya sabes de qué palo voy a mí me da igual yo de hecho yo a a principios de semana o finales del anterior tenía noventa y noventa y tres a día de hoy cuando estoy grabando no cuando veáis el vídeo sino cuando estoy grabando tengo tengo ochenta y cinco y tenía noventa y tantos noventa y tres o no sé suscriptores te hablo de suscriptores a mí la verdad es que no me preocupa no me preocupa porque yo no no vivo de esto ni ni voy a vivir ni lo veo muy complicado hay mucho antes antes la gente veía los vídeos enteros y no había tanta tontería como hay ahora ahora te ve en un minuto y ya está y se va y buen vídeo like suscríbete o sea flipad flipad entrar al vídeo pues para promocionarse sus vídeos sus canales perdón entrar se promociona sus canales y se va ya está no hay más te ven bueno luego te escriben 30 segundos o un minuto o yo qué sé yo tengo una media de 3 minutos o algo así pero compañeros de youtube pues igual un vídeo de de 7 minutos tiene una media de de 2 minutos o sea es que la gente ya no ve ni 7 minutos no te ve ni un vídeo de 7 minutos que 7 minutos es nada es un soplido como para que te vean 40 minutos o 30 minutos que subo yo ni de coña a mí la verdad que no me preocupa no me preocupa incluso ni que me vea nadie yo lo hago por hobby lo hago porque me gusta y si alguien me ve encantado encantado la vida si no me ven encantado yo disfruto me lo paso bien estoy a gusto fuera y mientras yo esté a gusto y esté disfrutando que se quite lo demás la verdad es que yo por ese en ese aspecto no voy a no voy a no me preocupa la verdad joder nos estamos pescando nada la madre que me parió y estamos en la mejor hora no me perdáis 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 nada nada de hecho yo siempre he notado que a primera hora de la mañana pescas más es la hora que más pescas o sea mirad que no os estoy encantando mirad que estamos a tope o sea que estamos en la mejor hora estamos aquí en la barra esta blanca estamos en la mejor hora no sé estoy flipando estamos en la mejor hora o sea no en la mejor hora vamos a poner el verde pero es que ya bueno ya he llevado media hora pues nos falta uno un pez tío por un pez lo vamos a hacer bueno no lo he hecho es media hora y bueno lo que estábamos comentando de YouTube yo a mí no me la verdad es que no me preocupa yo lo hago por hobby por divertirme yo juego a los juegos que me gustan también yo creo que la gente está mal acostumbrada o se han mal acostumbrado a mí mucha gente me ha dicho joder sube el FIFA joder sube el Assassin's Creed sube no sé qué sube no sé cuántos porque si no me gusta para qué coño lo voy a subir no lo entiendo mucha gente sube vídeos que le piden a la gente vídeos no juegos sube juegos que le piden a la gente tío hombre por supuesto si te gusta guay adelante pero no sé pero no sé no termino de entenderlo la gente te pide ahí ala sube sube cómprate un juego el Assassin's Creed ala que vale no sé cuánto vale Assassin's Creed la verdad no me he fijado pero 50 pavos ala como si a mí me lo regalara que si me gusta no tengo ningún problema pero mucha gente sube juegos que ni fur y fa pero como me lo han pedido pues bueno pues lo subo pues no tío bueno yo pienso pienso que no vaya yo desde luego no lo haría yo desde luego no lo haría yo juego lo que me gusta y punto y seguro que hay gente que coincide que también le gusta lógicamente he me he pegado un chivetazo nada un tío macho un pet tío quiero 10 kilos coño mira los peces cabrones y yo por ahí no paso tío y luego el compañero este mío compañero este se ha pegado ha hecho un vídeo se ha pegado 5 horas editándolo para para que le vean una media de un minuto es yo ya sabéis que yo no edito ningún vídeo o sea no edito ningún vídeo paso olímpicamente porque aparte de que estoy en contra de la edición porque le quita quita la esencia del juego o sea el juego es en el juego hay que poner lo bueno y lo malo para que veas el juego 100% si quita lo malo y pone lo bueno aquí estamos jugando ¿qué pasa aquí? se ha ido un juego para allá ¿no? si quita lo malo y deja solo lo bueno no sé yo pienso que está se callando la gente es mi parecer cuidado cada cual que piense lo que quiera yo la verdad es que soy una persona muy natural yo subo lo bueno y lo malo y que paso de estar ahí editando un vídeo no sé cuántas horas que se edite un vídeo 5 horas editando un vídeo ni de coña ni de coña ya lo que me falta vaya tengo tiempo casi ni para grabar o para ponerme 5 horas a editar un vídeo hombre luego hay gente pues que juega pues igual yo que sé pues graba graba un vídeo cada dos días entonces edita entre día y día pues edítalo que es más o menos como hace la gente pero es que yo juego muchísimo yo juego una burrada yo de hecho a día de hoy tengo como dos semanas de vídeos adelantados grabados y colgados a youtube con cuidado 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 que lo perdemos tú los puedes hostia como tiraste ¿no? esto que hostia haces vas que cabrito como lo he hecho yo los los preparo los pongo la fecha y la hora que quiero que suban y fuera y me olvido y tengo como como dos semanas fácil dos semanas sí 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 dos semanas tengo preparados y ahora estoy grabando yo grabo y los voy guardando tengo una carpeta día 1 día 2 día 3 día 4 tengo varias carpetas cada carpeta con su día y tengo aparte de los que tengo dos semanas subidas tengo como me parece que he contado con este tendría 8 días preparados para subir a youtube o sea tengo prácticamente ahora mismo tengo tres semanas por adelantado es que yo juego muchísimo eso sí estoy ahora en vez de subir tres vídeos como estaba subiendo hasta hace poco estoy subiendo dos para que bueno os dé tiempo a ver los vídeos y tal pero el caso es que ahora me veis menos que antes pero bueno no me preocupa simplemente hacerlo así y que os acostumbréis un poquito al cambio que estoy haciendo y fuera 20% el sedar venga la última tirada yo la verdad es que estoy encantado yo me lo paso genial yo grabo me compro los juegos que me gustan o que pienso que me van a gustar lógicamente hasta que no las pruebas por ejemplo el que me ha decepcionado y es un es un juego puntero es el World Jurassic World es una mierda es una mierda es una mierda es muy soso es muy no tiene nada tío no tiene nada y 60 pavos que me gasté compré con con el DLC especial no sé qué compré la mejor edición que había porque pensé que a ver a mí los dinosaurios me gustan y la película me gusta la he visto he visto todas las películas y me gusta me gusta la temática esa pero como si es una mierda es un sacadineros es un sacadineros no trae nada no trae nada no trae nada pero bueno la verdad es que esperaba bastante más vamos a lanzar otro de renal total ya ya puestos y yo yo con mi canal voy a hacer lo que me guste sé que hay mucha gente que tiene que tiene muy gustos lo que pasa es que pasa pues que yo soy un cero a la izquierda y oye entonces no me conoce ni el tanto seguro me juego lo que quieras a que me conoce mucha más gente y la temática de la que yo sumo a ver simulación tampoco es que sea la más vista pero gusta mucha gente ¿qué pasa ahora? pues bueno está el Fortnite ese que le que está pegando muy fuerte eso está claro y el Pug que también está pegando pegamos muy fuerte y aún sigue pero bueno no sé a mí por ejemplo Fortnite ese me parece lo más aburrido del mundo me parece aburridísimo pero bueno ahora está muy cuidado cuidado con las ondas ahora está muy de moda pues el jugar online el jugar a tiros y tal pero bueno yo lo respeto totalmente es imposible hacer nada con eso pero bueno yo feliz yo ya os digo que yo estoy contento yo juego me pongo a jugar me lo paso genial os comento mis cuatro tonterías porque es que no digo otra cosa me ha encantado la vida como ahora vamos a ver inventario primero ¿qué hemos pescado? un lucido el vacío de 0,30 y pico con el escarabajo no sí con el escarabajo vale cucharilla estrecha mira 93 900 de 800 hemos pescado muchísimos prácticamente 90% 95% vale 14 peces 1928 salimos mira ves 1928 266 con el premium serían 2800 casi 1000 más serían 900 más y de experiencia pues ya ves 133 más me gustaría tener premium claro te jodes y a ti mira hemos jodido en este 443 de los ¿cuánto era? 1900 los que hemos ganado 1500 hemos ganado 1500 tenemos 13749 vamos a ir a la tienda aquí 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 ah vale ya 6000 tenemos este con 7 parejos y 2 hilos de pesca y podríamos comprar este a tomar porco venga que sí que el dinero lo queremos para eso en casa no en casa no ¿dónde estás? que no te veo mira el chavalote ¿podemos vender? sí claro que sí para que coño lo quiero si no me lo voy a poner el hilo ya veis tenemos este ¿verdad? 015 015 tenemos este sí tenemos 300 metros 012 igualos o este para gastarlo ¿sabes? va a jugarlo bueno tenemos aquí la mierda ah este 018 pues sí este también se puede gastar ya veré ya veré a ver cuál es el método este tenemos 67 metros 53 71 sí ya veremos a ver bueno mando un saludo espero que os haya gustado y adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver